¿Hay relaciones que son tan sexuales y no nos damos cuenta? La obesidad, el sobrepeso, nuestra relación con la comida, cuántos quebraderos de cabeza nos trae y cuántas preocupaciones también para los servicios sanitarios. Esta semana en La Mujer del siglo XXI hablamos de la obesidad y de nuestra relación particular y singular que tenemos cada uno con la comida. Te espero.